Voy a leer un mensajito rapidito de la compañera Yanely Serrano quien dice algo muy importante como por ejemplo Buenas tardes amigos, cuincheros, saludos, es Yanely Dios quiera que no se muera nuestra tradición que años tras años se hacían en nuestro pueblo Bueno, aquí tenemos al doctor Fernando Servigón Bienvenido al programa Al Son de la Verdad Doctor Fernando lo está escuchando un gentío Tres municipios, nos están escuchando Tubores, Díaz y Macanao Y nos están escuchando también a través de Radio Cuiche 103.9 FM La emisora del pueblo Bueno, bienvenido amigo doctor Fernando Servigón Adelante, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, después de participar en un espectáculo tan emocionante prácticamente resulta superfluo y ridículo todo lo que uno puede decir Porque lo más importante que existe en un país es su identidad cultural Y cuando esa identidad cultural se conserva, se promueve y se arraiga Entonces sale un cuerpo sano Porque sin embargo, cuando tratamos de imitar, de copiar, de renunciar a lo nuestro De no darle el valor que tiene, entonces todo se viene abajo Por eso, este esfuerzo no es nada más que uno más de los que tiene el Museo Marino De participar en la preservación del patrimonio natural y cultural de Margarita Y al decir Margarita, digo también, en cierto modo, toda Venezuela Por lo tanto, esto no es nada más que el principio de una serie de actividades Que pongan en el primer plano de la atención de todos nuestros compatriotas Los valores propios que tenemos Que son y que es la única forma que existe De que podamos aportar algo original y nuevo a toda la humanidad Porque de lo local hay que saber sacar lo universal y lo valedero Por supuesto, ¿qué le motiva a usted, doctor Servigón? ¿Qué le motivó a usted a crear este Museo Marino en primer lugar? Y dedicarse a un pueblo como Boca del Río, como Margarita Pues muy fácil, es muy fácil de explicar Porque yo llegaba de Europa De una universidad que se consideraba buena Y había un ambiente, por así decir, intelectual Pero cuando llego a Venezuela Me encuentro realmente con un mundo nuevo Donde todavía lo afectivo tiene un valor fundamental Y por lo tanto, las relaciones humanas se verifican En un plano de sinceridad, de generosidad, de apertura Ya perdido en el viejo mundo Así pues, es toda mi ilusión Seguir dando fuerza a estos impetus propios del país Para entonces seguir adelante Y aportar algo culturalmente de valor universal De verdad que para nosotros es un gran honor Tenerlo usted en el programa Al son de la verdad Teníamos esa inquietud De invitarlo en más oportunidades Pero sabemos que usted es una persona muy ocupada ¿Verdad? Y que no vive aquí en Margarita ¿Vive en dónde vive? Yo vivo mitad en Margarita Mitad en Caracas Lamentablemente Le gustaría quedarse en Margarita Pero la tendencia es de quedarme en Margarita Porque es un poquito más sano Y por lo tanto también Desde que llegué a Venezuela Estoy sumamente arraigado en la isla Entonces cuando yo llegué a Punta de Piedras Punta de Piedras era un pueblo Sin agua Sin agua Sin luz Las nubes de polvo no permitían ver al que estaba enfrente Pero sin embargo los aspectos humanos Tuvieron para mí un atractivo singular Que yo no conocía Que yo no había conocido en Barcelona Y en la universidad Entonces me metí a fondo Me metí a fondo en la forma de ser De los pescadores Entonces me vi Que sin formación formal Tenían una cultura Extraordinariamente arraigada Entonces este darme cuenta De la importancia De que cultura y ciencia Estuvieran juntos De que no se hiciera separación De que uno sabe Y otro no sabe Sino que lo importante Realmente el fundamento cultural Sobre el cual todos nos apoyamos Pues me captó Me captó Punta de Piedras era Un pueblo miserable Recuerdo allí aquellos ranchos Que estaban al lado de la laguna Y allí teníamos unas parrandas Donde yo por primera vez Vi una Una confluencia De lo humano con lo estético Que me llamó poderosamente la atención Y cuando vi aquel manaquero Que parecía No que tocaban las maracas Sino que trataba De que no se le escaparan De las manos las maracas Por la La manera que lo hacían Sí, por la Por la Y aquella compenetración total Fue para mí Un impacto estético Que dije Este es mi sitio Y entonces lucharé siempre Para que esto Que en estos momentos Me ha impactado a mí No se pierda Por supuesto Y por lo tanto Me dediqué A la ciencia Pero siempre pegado De la cultura Y por eso El museo Que empezó teniendo Unas vitrinas De unos molucos Lo que ha terminado Ha sido cantando Y bailando Que bueno De verdad que sí Interesante Porque realmente Son cosas que tienen Prácticamente El mismo valor Y pretender Que la ciencia Es todo Está Bueno Doctor Fernando Servigón ¿Cuántos años Doctor Fernando Tiene usted Trabajando Por la Inerricacia Insular Como lo dice La frase Del Museo del Mar Lo dice Bueno pues sí Es que son tantos Los años Que a lo mejor Me equivoco En algún Pero creo que son Alrededor de 54 55 Yo llegué aquí Casi de 30 años Y bueno Por aquí Me he mantenido siempre Y se seguirá manteniendo Por los años De los años Y bueno Y de verdad De parte De nuestro pueblo Margaret De verdad Que de parte De nuestro pueblo De parte De nuestra comunidad Y del equipo Del programa El Son de la Verdad Y del Radio Cuenche 103.9 FM Que estamos de acuerdo Con fomentar Y Fomentar los valores Culturales Que se han ido Perdiendo Con los años Con las décadas Vamos a decirlo De esta manera Se han ido perdiendo Los valores culturales Pero a través De programas Como este Que usted realiza aquí Y eventos Culturales Como este De verdad Que nos sentimos Orgullosos De ser parte De este evento Tan maravilloso Que realiza El Museo del Mar Muchísimas gracias Pero de todas formas Me voy a permitir Por así decir Lucharme un aplauso Claro Es que Hoy Este año Cumplimos El vigésimo aniversario Los veinte años De creación Del museo Si señor Entonces estamos Preparando Una serie De actividades Que sean Sorprendentes Que siendo además Muy locales Tengan un valor universal Y ahí estamos Trabajando como locos Con un esqueleto De ballena Que es de los más grandes Que ha llegado Que hay en el mundo De veinte metros De largo Y todo Pero para nosotros De verdad Es un honor Tenerlo en nuestro programa Y Como les estoy explicando Y en lo que usted está hablando Del aniversario Nos lo tomamos Hasta presente Obviamente Vamos a estar aquí Presentes Siempre apoyándolo Con Radio Quincy 103.9 FM Y en el programa Al son De la verdad Porque ustedes son patrocinantes De este humilde programa Tiene algo que decirle Al doctor Servigón Estoy encantada Por toda la organización Y de tener Excelente Doctor Encargado De toda la logística Y De lo que es El museo marino La creación Del museo marino De verdad Que me siento Full emocionada Y bueno Como dice él Con esa osamenta Que tenemos ahora nueva Para el museo Todos los niños En la calle Me preguntan Dile cuándo la traen Cuándo la traen Cuándo la traen Ya tenemos aquí Lo único que falta Es la cabeza Guau Lo más importante Es lo más importante Pero además Es lo más difícil Porque la cabeza Pienso que pesa Entre 4 y 5 toneladas Guau Entonces necesitamos El apoyo De una grúa De una constructora Y eso Para sacarla Y entonces ya Gracias pues a la comunidad Por estar participando Le damos gracias a usted Doctor Servigón Por haber estado con nosotros En el programa Al Sonde la Verdad Y por darnos esta oportunidad Verdad De compartir con usted Tanta alegría Y fomentar pues Los valores Culturales Y tradicionales De nuestros jóvenes Que como Lo decía uno Nuestro amigo Pablo Rodríguez Director Coordinador Educativo Del Museo del Mar Que para evitar pues De que los niños Caigan en vicios Y en cuestiones ilegales Que lamentablemente Nos está Azotando Vamos a decirlo de San Mar Cien Así que Muchas gracias Doctor Servigón Ok Por estar con nosotros Y esperemos que no sea La última vez Que lo tengamos En el programa Al Sonde la Verdad Un aplauso Al doctor Servigón De nuestra parte De verdad Gracias por estar Vamos a despedirnos Porque tenemos que ir A los estudios De la radio Para el programa Para continuar el programa Con el edecán De la Universidad de Oriente Así que no se vayan No se vayan De la sintonía Que vamos a estar De 4 a 6 de la tarde ¿Verdad Margarita? Con el programa Al Sonde la Verdad Que va a estar Bastante grande Nos vemos A las 4 de la tarde Que Dios nos lo bendiga Ok